Que tal, que tal mis estimados amigos motosierristas, estimados amigos también del campo Pues aquí estoy reportándome un poco ya que hace algunos días no teníamos luz eléctrica aquí en la casa Justamente ahorita íbamos de paseo al pueblo pero mi gente vean como está el clima En cuestiones de minutos empezó a llover, vean ahí lo pueden ver mi gente Pues ya le hacía mucha falta la tierra, gracias a Dios que en pleno abril Que es tiempo de sequía, está lloviendo mi gente pues eso también se agradece mucho Eso significa que todavía nos quiere bastante Diosito Más que nada a los campesinos como yo que trabajo mucho en el campo Me conviene bastante porque tengo mis huertos allá de frijol, de tomate, de chile Y pues honestamente estaban muy deshidratadas del sol Pero gracias a Dios ya cayó la lluvia, bendito Dios Y esperemos que siga así no, porque vamos a seguir trabajando Y pues eso nos conviene a nosotros para que tengamos una muy buena cosecha Créanme que sin lluvia aquí en el campo no podemos hacer nada Yo creo que muchos de ustedes que son campesinos también lo saben Pero también tenemos que acostumbrarnos que no todo en la vida es fácil Hay que buscarle, hay que trabajar duro para que podamos tener algo aquí en la vida A veces hay altas, a veces hay bajas, no todo el tiempo se puede trabajar Me decía un amigo ahí en los comentarios ya que compartí una publicación En donde yo decía que me contrataron para cerrar madera Pero desgraciadamente solo me hice dos docenas en todo el día En este video les voy a explicar por qué Honestamente soy un poco nuevo en esto Apenas llevo casi cinco años en este bello oficio que es motosierrista Y pues nunca me había tocado una experiencia como esta Y justamente el señor vino a contratarme para cerrarle una madera Y pues yo le pregunté dónde era y cómo era el lugar Le pregunté como tres veces y me negó Diciéndome que era un buen lugar Pero ya al día siguiente que fui al trabajo Al lugar del trabajo donde se iba a cerrar la madera Y pues me llevo la sorpresa que de plano estaba así El lugar de plano había mucha pendiente Ya con trabajo se separaba uno Ya uno no se acomodaba Y yo le hice el comentario de que no le iba a tumbar ese árbol Pues yo honestamente me iba a regresar Pero él insistió Bueno pues yo le di la advertencia de que si no me salen bien los trabajos No va a ser culpa mía Y también le dije que iba a ser muy difícil Y no iba a avanzar para nada Y bueno pues hice el trabajo Tumbé el árbol Pero resulta que hasta abajo Hay un río Pasa un río Pensé que iba a rodar el árbol hasta allá abajo Pero no fue así Prácticamente quedó la troza así Y pues me fue muy difícil Tuve que abandonar el trabajo Porque honestamente no me estaba saliendo Era demasiado el cansancio ya Estarlo moviendo las trozas Y pues él temía ayudante Pero ni aún así lográbamos Hacer bien el trabajo Porque yo también no me acomodaba para nada Cuando estaba yo aserrando Pues se me resbalaba el pie Se me movía Y también algo que observé ahí mi gente No sé si a alguno de ustedes les ha pasado Es que el árbol Cuando yo iba aserrando Poco a poco conforme se iba aserrando La tabla se iba doblando así mi gente O sea se iba doblando solito pues La madera a simple vista se veía que no estaba buena Porque estaba como que enrollado la madera Y pues obviamente al aserrarlo pues se iba doblando Se iba doblando se iba doblando Pero el patrón fue consciente Porque le expliqué que no es culpa mía Y todavía le hice la advertencia Que se le iba a rajar bastante la madera Y efectivamente mi gente si fue así Porque bajó en un lugar muy alto Y pues con el golpe que recibió al caer En las piedras en donde había bastante piedra Pues cuando yo iba aserrando Pues la madera se iba saliendo dañada Y pues la mejor decisión que tomé Fue dejar el trabajo Para no seguir afectándome a mi mismo Y tampoco al patrón Porque no le convenía que saliera muy mal la madera Por eso lo tuve que dejar mi gente No sé que opinión le dan a esto Díganme si a ustedes les ha pasado O han aserrado una madera que de plano No es cómoda para aserrar Se raja toda o se dobla Se traba ahí la espada de la motosierra O así que está como enrollado la madera Y pues honestamente tuve que dejar ese árbol Aunque era una madera muy fina Era caoba 100% madera fina Pero esta vez me tocó la mala suerte Déjenme en los comentarios Que les parece esta experiencia Si alguno de ustedes les ha tocado Pues a mi ya me tocó Ahí vamos aprendiendo poco a poco En este bello oficio Que es la cerrada de madera Y bueno mi gente me despido de ustedes Voy a esperar un rato que se calme la lluvia Por acá en esta zona de Chiapas Bendito Dios que ya está cayendo la lluvia Y si Dios permite Vamos a pasear un rato en el pueblo Y si no pues no pasa nada Vamos a tener todo el tiempo suficiente Para pasear Y pues aquí vamos a estar reposando Un rato en la casa Dios me los bendiga mi gente Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video